y y a No, no, no. No, no, no. ¿Qué? ¿Aquí está?" ¿Cómo? ¿Aquí está todo el deuda. ¡Aquí está todo el deuda. ¡Aquí está todo el deuda. Oye, ¡ahhh! ¿Me hace falta? ¿Me hace falta? ¡Me hace falta! ¡Me hace falta! ¡No me hace falta! ¡No me hace falta! ¡No! En la vida hay... ¿No se puede ver? ¿Te lo haré? ¿De acuerdo con la vida de tu estes? ¿De acuerdo con cards? ¿Halo? ¿Halo? ¿Quieres ver? ¿No? No, no! ¿Vino es, vino es, es, ¿teóctor, dos veces de repente repito? Yo, me heje de ello. ¿Halo es, ¿halo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Halo, holo, holo? ¿Vino es, vino es, vino es, vino? ¿En serio? ¿Halo? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es y que se pose! ¡Quién es? ¿Quién es? ¡Quién es mucho! ¡Quién es el mundo! ¡Quién es el mundo se posiciona! ¡Bueno! ¡Ya, vamos a dar agua! ¡Bueno, está tan fuerte! ¡Abar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!